Sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario para la aprobación de los presupuestos de la plantilla. Y como todos los años, esta alcaldía presenta el presupuesto municipal del ejercicio 2017 que presenta para su aprobación y tiene un objetivo fundamental que es consolidar los logros obtenidos, las mejoras de los servicios que venimos prestando y afianzar la política inversora de los últimos años. Todo ello sin acudir a la financiación externa, manteniendo en cero el estado de deuda y cumpliendo la estabilidad presupuestaria. En el estado de ingresos, las previsiones mantienen la tónica del ejercicio anterior, en cuanto sobre todo a los ingresos corrientes del capítulo 1 al 5. En los ingresos de capital se prevé el ingreso habitual del PFEA ordinario, junto con la aportación de la Diputación en los planes provinciales. Y una subvención solicitada a la Junta de Andalucía, que por primera vez en mucho tiempo ha sacado la orden de deportes para la reparación de la pista polideportiva. En cuanto a gastos, se continúa con la moderación en el gasto, consolidando y mejorando la aportación municipal en los programas de asistencia social, así como los de cultura y deporte. Se seguirá apostando por el programa de fomento del empleo agrario especial en la modalidad de asistencia a la dependencia, como ya se ha iniciado en este ejercicio 2016. En las inversiones se realiza una fuerte apuesta por la rehabilitación de nuestro patrimonio, con 120.500 euros, de los cuales 82.500 corresponden a la obra de planes provinciales y 18.975 de aportación municipal. 63.525 de aportación de la Diputación provincial y el resto corresponde a la inversión propia. En cuanto a la comparativa por capítulos del ejercicio anterior al de este, hay que decir que en el ejercicio 2016, 573.571,39 era el presupuesto del capítulo 1 y en este 575,56, con una diferencia de 1.485,29 euros. En el capítulo 2, 27.000, en el 2016, 30.000, en este, con 3.000 euros de diferencia. En el número 3, 204.870,60. En este, 198.700, menos 6.170,60. En el capítulo 4, 807.666,53, y en este, 700.999, 875,63, menos 7.790. En el capítulo 5, 208.027, con 15, 20.303, con 66, en este, menos 523. En el capítulo 7, 176.620, con 38, 224, en este ejercicio, con 240. La diferencia de 47.619, total. En el ejercicio anterior, 1.810.556, con 5, y ahora en este, 1.848.175. La diferencia de 37.619. Se produce un incremento en el estado inicial de ingresos de 37.619 euros respecto al ejercicio 2016. En el capítulo 1 y el capítulo 2, las previsiones se han basado en los derechos reconocidos en el ejercicio 2016, ponderados con la recaudación de corriente y cerrado a fecha de elaboración del presupuesto. En el capítulo 3, las previsiones se han cifrado teniendo en cuenta los derechos reconocidos en el ejercicio anterior, así como los padrones cobratorios del 2016, aplicando preferentemente el criterio de caja corregido con las previsiones, en su caso, por las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Respecto al capítulo 4, se contemplan las transferencias directas del estado correspondientes al PIE, así como de la comunidad autónoma, así como el PATRICA. El PATRICA de la comunidad autónoma y el PIE del gobierno. El capítulo 5 contempla los derechos por concesiones de bienes y de servicios públicos. Y el capítulo 7 contempla las previsiones de ingresos por subvenciones de capital del PFEA de planes provinciales y la subvención de la Junta de Andalucía para la reparación de la pista polideportiva. Se estima que el total de ingresos presupuestados resulta suficiente para atender a las obligaciones previstas. Por lo que respecta al estado de gastos, comparativa. El capítulo 1, 555.351,37 y en estas previsiones 514.372 menos 40.979. El capítulo 2, 714.796 y este año las previsiones 732.581, la diferencia de 17.785. En el capítulo 3, 1.000, en el del 2017, 1.100, una diferencia de 100 euros. En el capítulo 4, 186.590. En el del 2017, 228.968,83. La diferencia de 42.378. En el capítulo 6, 336.795,39,364.153 en las previsiones de este año que viene. Total de diferencia, 27.357,69. El capítulo 7, en el año 2016, 10.800, las previsiones en este, 0, menos 10.800. Arroja un presupuesto en el 2016 de 1.805.333.56 y para el año 2017, 184.117, no, 1.841.175,79. Una diferencia de 35.842. Se produce un incremento en el estado inicial de gastos de 35.842,23 euros respecto al ejercicio 2016, que se centran principalmente en el capítulo 2 de gasto corriente. Capítulo 4 de transferencias corrientes e inversiones reales. No se presupuestan transferencias de capital al haber solicitado la delegación de contratación la obra de los planes provinciales. Hemos pedido que nos den la delegación. En el capítulo de inversiones, se produce un aumento debido a la previsión de la reparación de la pista polideportiva, cuya subvención se ha pedido a la Junta de Andalucía, tras varios ejercicios, como he dicho anteriormente, sin convocarse subvenciones para esas infraestructuras deportivas. Asimismo, se destinan 120.500 euros a rehabilitación del patrimonio, 82.500 de planes provinciales, incluida la aportación municipal, y 38.000 exclusivamente de fondos propios. Se produce una bajada del capítulo 1 al no haber presupuestado las plazas de policía local que desaparecen de la plantilla de personal y se presupuesta a cambio una plaza de auxiliar técnico de contabilidad y finanzas, dada la necesidad de reforzar el área económica, debido a la gran carga de trabajo que en el área ha supuesto la aplicación de las últimas disposiciones normativas a partir de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En definitiva, se propone la aprobación de un proyecto de presupuesto realista y moderado, moderado en las previsiones, al objetivo de poder seguir con la senda que nos permite garantizar la prestación de los servicios públicos, tanto los obligatorios como los voluntarios, y la inversión en régimen de autofinanciación que tan buenos resultados nos ha dado hasta ahora. Y tiene la palabra Ciudadanos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí, todos los concejales reunidos, en sesión extraordinaria de pleno para la aprobación del presupuesto del año 2017 y la plantilla de personal. Vemos que son unos días, la verdad, muy precipitados, porque el día 31 cumple el plazo para el presupuesto, para que se presente y no se prorrogue. Y creemos, de hecho, ya se lo comentamos a la alcaldesa en el presupuesto de 2016, que buscar a otras fechas y con tiempo suficiente. Hay ayuntamientos, incluso la diputación, han hecho su pleno el día 21 de diciembre para evitar que sea y se produzcan estos días en los que hay menos tiempo y son días de fiestas y de familias y de reuniones. Eso es algo que vuelvo a decirle a la alcaldesa para que lo tenga en cuenta para el próximo año. También quisiera decir que quiero poner una objeción porque la notificación efectuada el día 22 para el orden del día del pleno está defectuosa, será un error de hecho, un error material, si se ha subsanado o no y si procede esa subsanación. Esa es una pregunta para la secretaria. También quiero preguntar a la alcaldesa antes de exponer el presupuesto si vamos a tener un solo turno o vamos a tener un turno de réplica, si solamente va a haber una ronda de turnos o va a haber dos rondas de turnos. Y si realmente va a contestar a las preguntas que se le hagan, porque en otros plenos estamos viendo que no se contestan y este pleno de presupuesto es muy importante para que la alcaldesa, por lo menos aquellas que se puedan contestar, quizá haya otras con números y con más exhaustivas que no se puedan, pero por lo menos si va a tener esa diferencia de contestarnos antes de empezar a la exposición. No, continúo usted, luego ya le digo. Continúe. Pero simplemente le he preguntado si va a contestar usted. Y yo le digo que continúe y que luego le respondo. Vale. Bueno, continúo. Sin saber respuesta. En segundo lugar, hacer una llamada de atención también al equipo de gobierno, puesto que Ciudadanos solicitó en varias ocasiones y por escrito también el borrador de los presupuestos, de los presupuestos que llevamos aquí a nuestra aprobación. Ese borrador no se nos ha entregado con tiempo y forma, puesto que se nos notificó el día 22 el orden del día y ya venía el presupuesto hecho prácticamente y elaborado por el equipo de gobierno sin participación alguna, tanto ni de Izquierda Unida ni de Ciudadanos. El escrito que presentamos para que se nos diera el borrador, que fue hace ya bastante tiempo, se nos contestó por parte de la alcaldesa que cuando estuviera elaborado se nos entregaría dicho borrador y no ha sido así. Se ha incumplido, se nos ha entregado un borrador ya hecho, consolidado, que va a pleno. De hecho, nuestra alcaldesa, se puede decir que en este sentido lo que está haciendo es que ha cerrado totalmente la puerta a la negociación y al acuerdo con la oposición, tanto con el grupo de Izquierda Unida como con el grupo de Ciudadanos y ha roto el compromiso con los presupuestos participativos de los que tanto hizo halago y ha hecho halago durante todo este tiempo e incluso en su programa a la hora de presentarse. Ante esta situación, Ciudadanos va a aportar alegaciones, va a aportar alegaciones estudiando el presupuesto con más detenimiento partida por partida para ver qué partidas de ingresos que ya están prácticamente consolidados por la alcaldía y con su programa electoral y con su programa de PSOE porque son presupuestos del Partido Socialista, ver aquellas partidas que se pueden disminuir para hacer otras aportaciones y alegaciones y ver si de alguna manera la alcaldesa se compromete a aprobar dichas alegaciones. No hemos visto ninguna partida en este presupuesto para las distintas asociaciones si hay alguna que se rectifique por parte de la alcaldía si hemos visto la del club de fútbol de 4.900 euros con la que estamos totalmente de acuerdo pero hemos hecho a de menos subvenciones tanto para las asociaciones de mujeres la asociación de tertulia lorquiana que también desarrollan una labor bastante buena en el municipio y creo que deberían de tener alguna aportación o algún crédito abierto si lo hay el presupuesto es muy grande muy extenso y se nos puede haber pasado perfectamente tampoco se contempla en la partida presupuestaria de ingresos está abierta por un crédito cero por la posible venta no está ni abierta ojo por la posible venta de parcelas aquí se habló de una serie de parcelas que se iban a vender para comprar suelo y hacer viviendas de protección oficial vemos que esa partida no está abierta sabemos que se puede hacer durante el año 2017 a través de una modificación presupuestaria pero nos da que la alcaldesa piensa que esto va a ser a muy largo plazo que no se van a vender tan rápidamente y que por eso no la ha contemplado pero simplemente el hecho de y el rigor de pensar que se van a vender por lo menos tenerla abierta con cero crédito pero no está abierta no existe esa partida en cuanto a la venta de las parcelas que se aprobaron en el pleno en el pleno pasado en tercer lugar decir que en el artículo 26 de las bases del presupuesto de ejecución se suprime la aportación a todos los grupos políticos los grupos políticos teníamos una aportación para gastos de funcionamiento todos los concejales con un componente fijo y con un componente variable ¿por qué se ha suprimido esa partida alcaldesa? esa es otra pregunta si puede usted responder es cierto que esa aportación si es cierto se hizo una moción aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos en la que todos estábamos de acuerdo y esa partida se puede decir que se imputó a otra partida presupuestaria que se llama emergencia social y nos pareció bien a todos pero claro también nos pareció bien a todos pero con el condicionante por parte de Ciudadanos de un informe de intervención secretaria de si eso se podía hacer o no pero no entendemos por qué este año la alcaldesa esa partida no la contempla en las bases de ejecución del presupuesto no se contempla en el presupuesto y la ha suprimido puede pensar que no vamos a hacer uso de ella el año que viene pero eso es pensar por lo menos se le pregunta a la oposición y se le dice vaya a hacer uso de esta partida si no ese dinero se puede poner en otra y no pasa nada pero se pregunta por lo menos se pregunta esa es otra pregunta tampoco se contempla crédito para la partida de fondo de contingencia punto estrella de nuestra alcaldesa en el año 2015 este año el año pasado no se contempló y este tampoco no sabemos por qué un punto estrella que era tan importante ahora lo suprime de nuevo no hemos visto tampoco ninguna partida para las obras que se van a realizar en el colegio si hay alguna partida que puede haberla pero claro no tiene nombre y apellido y queremos saber que la alcaldesa no responda qué obras se van a hacer en los colegios durante el año 2017 sobre todo en los patios del colegio si va contemplada alguna obra de ese tipo en caso de que no se contemple Ciudadanos pues presentará una alegración con respecto a esa obra del colegio luego en la elaboración del presupuesto cada área llevada a cabo por nuestros concejales del equipo de gobierno suele prever sus actividades que va a hacer durante el año 2017 y suele elaborar una memoria justificativa o por lo menos un resumen eso se suele hacer en los distintos ayuntamientos por todo ello mi pregunta va dirigida a la responsable del área de participación ciudadana que se llama Rosa la tenemos aquí para que nos explique si puede muy brevemente algunas de las actividades o novedades que va a realizar en su área y el coste aproximado del servicio digo esto porque espero que conteste esta pregunta nuestra concejala porque ya hace un año y medio nosotros dijimos aquí en este pleno que no íbamos a hacer preguntas a los nuevos concejales para que tuvieran un tiempo adecuado para hacerse con su área porque eran nuevos y tenían que ir viendo cómo funcionaba yo creo que ha pasado ya tiempo suficiente para que nuestra concejala nos pueda responder hoy con un breve resumen o por lo menos decirnos qué coste aproximado va a tener su servicio no con términos exhaustivos pero más o menos cuánto dinero se va a gastar en su concejalía y ya también decir que en el presupuesto de 2016 la alcaldesa convocó una asamblea informativa para explicar el impuesto de bienes inmuebles ¿qué ocurre? pues bien para este presupuesto la alcaldesa no le ha interesado convocar esa asamblea informativa y hablar sobre el tema del impuesto de bienes inmuebles no sabemos por qué pero el caso es que no lo ha hecho no nos ha podido explicar ni a la oposición si no iba a afectar no nos va a afectar la subida del IBI el caso es que ha venido directamente con el presupuesto hecho y cerrado para el Pleno el IBI nos va a afectar a los vecinos de Valderrubio y eso es una cosa que hay que tener muy muy en cuenta nos va a afectar con una subida del 3% en el recibo de cada vecino de Valderrubio quizá ahora la alcaldesa se excuse en que es una ley del gobierno pero señores podrá ser una ley del gobierno pero el tipo impositivo no se ha tocado que es el que tiene que tocar el ayuntamiento pero se ha incrementado en el valor catastral ¿pero por qué? porque el equipo de gobierno solicitó esa revisión si no lo hubiera solicitado nosotros no tendríamos que subir el IVA no, nosotros no el equipo de gobierno no tendría que subir el IVA el IVA digo el IBI pero lo va a subir por lo tanto la decisión de pedir esa revalorización fue del partido socialista que quede claro en Valderrubio y los responsables de la subida de ese IVA es el partido socialista y desde aquí le pedimos a la alcaldía un ruego que al mismo tiempo es una propuesta pero no se la hemos puesto ahora por escrito para que ella la estudie con su equipo si puede ser que nos reúna tanto a Izquierda Unida como a Ciudadanos para sentarnos y ver de qué manera que se puede hacer bajando el tipo impositivo se compensa esa IBI y no se le sube el IBI a los vecinos esta es una propuesta que se le hace aquí públicamente a la alcaldesa si nos reúne y vemos que hay entendimiento y que ella está dispuesta presentaremos una alegación porque hay 15 días después de la aprobación de este presupuesto para presentar alegaciones con la contrapartida correspondiente para que eso se pueda efectuar eso es un ruego una propuesta que le hacemos a la alcaldesa y que hoy si nos gustaría que nos contestara si se va a sentar con nosotros con la oposición para ver si se le puede dar una solución al tema del incremento del impuesto de bienes inmuebles por tanto hay que decir que nosotros desde Ciudadanos no vamos a apoyar una subida del IBI no vamos a apoyar el presupuesto por las cosas que se han dicho con anterioridad y sobre todo por la subida del IBI es una cosa que queremos que se quede muy muy clara y al mismo tiempo decir que hay una serie de partidas porque son muchísimas partidas las que no ha dado tiempo a ver que no aparecen en el presupuesto yo voy a numerar unas pocas las demás ya en las alegaciones tendremos tiempo de verlo pero son partidas que no aparecen y no sabemos si es porque se han concentrado en una sola única partida presupuestaria o no están y no están dotadas de crédito que quizás sea porque vienen subvenciones y cuando vengan se dotan de crédito sí pero es que no están ni abiertas entonces eso es un tema que también nos gustaría ver que es la del programa extraordinario de suministros mínimos y prestación de urgencia plan de solidaridad y garantía social y la del programa de ayuda a la contratación de 2017 tengo que decir que es cierto que si son subvenciones y ahora mismo no hay nada no hay nada que poner pero sí por lo menos que estén abiertas con crédito cero para una posible modificación presupuestaria durante el año 2017 y nada que quede claro no sabemos si nos van a dejar un segundo turno entonces yo pensaba para el segundo turno decir otra cosa y bueno la voy a decir ahora por si acaso la alcaldesa no nos permite decirlo y exponerlo a la alcaldesa le quiero decir unas palabras no sé si usted se acordará bien de estas palabras y son las siguientes un tiempo nuevo con nuevos retos y nuevas metas que seremos capaces de superar sumando toda la colaboración de los señores concejales y las señoras concejalas de forma constructiva y leal contaré con todo con las aportaciones coherentes de todos los concejales desde el respeto mutuo por lo que públicamente solicito la colaboración de todos los concejales y concejalas se entiende de la oposición para su apoyo vale estas son palabras de nuestra alcaldesa el día de la constitución del ayuntamiento palabras que creo que ha tirado a la papelera porque nosotros queríamos participar Ciudadanos quería reunirse con la alcaldesa y lo ha dicho en más de una ocasión para ver los presupuestos para estudiarlos para haber llegado a algún acuerdo y alguna aportación reunido en una mesa como se hizo el año pasado que tampoco se llegó a aportación porque ya venían prácticamente hechos pero tuvo esa diferencia de reunirse con nosotros este año no se han reunido con nosotros ni con Izquierda Unida ni con Ciudadanos de todas formas a pesar de ello nosotros vamos a seguir solicitándole a la alcaldesa para el próximo año el borrador con tiempo y para sentarnos con usted porque a pesar de todo queremos seguir sentándonos y vamos a seguir trabajando para demostrarle a nuestro pueblo que no es lo mismo un gobierno que otro que no somos iguales porque nosotros entendemos la política con mayúsculas basada tanto en la participación como en el debate y en los acuerdos nada más y decir que no apoyaremos el presupuesto mientras se mantenga esa subida del IBI y por las razones anteriormente expuestas gracias muy bien tiene la palabra Izquierda Unida bueno al respecto de eyaculación de lo que ha dicho María Ángel del tema de la notificación yo porque aquí yo creo que tenemos buena voluntad la oposición realmente porque esa notificación estaba con fecha que creo que era para el año que viene o a final de este año o algo de eso y nos hemos dado por enterados de que era para este jueves luego se nos ha hecho se nos ha enviado un correo rectificando pero realmente yo tengo entendido de que tendríamos que haber sido otra vez nuevamente convocados y notificados para el pleno yo casi que te aconsejaría María Ángel que no nos pongamos el barro antes de que nos pique la dispa te lo digo en el tema de que no te anticipes diciendo por ejemplo que si vamos a tener turno de palabra o no porque parece que estamos dando ideas te lo digo más o menos por la experiencia de este tiempo que llevo es casi mejor dejar que fluya y a ver si llegamos al final el tema que nos trae hoy es el proyecto del presupuesto del ejercicio 2017 un gran proyecto denso y el cual hemos tenido que estudiar en muy pocos días en donde no solamente nos sumergimos en un mundo legislativo jurídico articulado sino que también un mundo de partidas contables en donde tenemos que analizar todo el gasto y todo lo que va a recibir el ayuntamiento de Valderrubio bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y esperamos esperamos realmente obtener respuesta yo casi que desde aquí le pido a la alcaldesa ir deteniéndome en cada uno de los puntos que voy a ir preguntando porque son cuestiones que tendremos que ir analizando punto por punto porque voy a dar números porque nos vamos a fijar en partidas concretas que van a ser un poco genéricas pero que debido a las cantidades tan importantes a las que se deben creo que la alcaldesa tendrá una respuesta que darnos porque son cosas que debe de conocer seguramente entonces en primer lugar voy a fijarme en los beneficios fiscales que tanto para el tema del presupuesto como para el beneficio y la repercusión que es sobre la población sobre la población de Valderrubio es mínimo esto que quiere decir es decir que las bonificaciones y excepciones que nos podemos encontrar en los impuestos y en las tasas los vecinos son mínimas es decir no hay ninguna repercusión prácticamente en estos beneficios pues podemos reducirlo a 15.000 euros esa es la rebaja que podemos encontrarnos y casi que no es digna ni de apreciarse el presupuesto el importe costa de 1.848.175,97 euros los gastos de personal es una parte muy importante en el presupuesto porque se lleva la cantidad de 485.072,08 céntimos es una parte muy importante casi que una tercera parte bueno una cuarta parte de lo que es el presupuesto en el anexo de inversiones nos encontramos con la cantidad de 364.153 euros más o menos esto es a grosso modo lo que es el presupuesto y ahora intentaremos detenernos un poco por lo menos en algunas partidas más importantes o lo que hemos podido más o menos sacar de las cosas más genéricas que podemos o que nos llaman la atención por ejemplo si nos vamos y ruego a la alcaldesa si tiene la deferencia de colocarse en el estado de liquidación del presupuesto de 2016 no sé si parece que no hace ademán ni de coger el presupuesto intuyo que voy a tener que ir diciéndolo todo y luego ya si acaso no se me contesta no se me contesta podemos ver en el estado de liquidación del presupuesto de 2016 esto que quiere decir el estado de liquidación es donde nos encontramos el resultado de los gastos que hemos tenido durante el año 2016 con las previsiones que hemos tenido de las cantidades que el ayuntamiento ha dicho que iba a gastar que iba a recibir lo que hemos recibido y lo que hemos gastado y la diferencia que ha habido esto es lo que vamos a analizar ahora entonces vemos como hay unas cantidades muy importantes gastadas en los servicios prestados nos encontramos un montón de partidas en donde aparecen servicios prestados por otras empresas y también aparecen cantidades muy importantes que queremos resaltar en otros trabajos realizados por otras empresas así nos encontramos por ejemplo con las cantidades de otros trabajos realizados por otras empresas de 125.250,90 por un lado y 97.306,11 por otro lado luego también en servicios prestados por otras empresas nos encontramos vamos con la cantidad de 37.881 euros aquí sería la cuestión esperaría la respuesta de que la alcaldesa me dijera más o menos si podía detenerse un momentillo no, usted tiene su turno de palabra termine y luego le contesto vale a ver si somos capaces de contestar a una por lo menos también podemos ver como existe un gasto muy elevado en las transferencias a consorcio nos encontramos con las cantidades de 97.264,15 11.940 en otro momento en otra partida y también de 15.000 euros no sabemos por qué tenemos estas cantidades en un principio queremos entender que puede ser el pago que se hace por la tasa de la basura porque como se encarga una empresa del consorcio entendemos que puede cubrir esto pero vemos como la basura realmente lo que se paga son 48.902,32 entonces si eso es el pago de la basura el resto ¿qué es? nos gustaría saber el resto de esas cantidades de dinero para qué son también nos gustaría saber cuáles son las cantidades que tenemos que aportar al consorcio Vega Sierra Elvira anualmente porque no dentro de todo este barullo de partidas de cuentas de números somos incapaces de distinguir realmente cuando es una aportación la aportación que tenemos que hacer para poder estar dentro del consorcio también nos encontramos en el estado de liquidación de 2016 unos derechos reconocidos por 439.559 euros en la participación de los tributos del estado pero hemos visto sorprendentemente como justo después se anulan esos derechos en una cantidad muy importante que son 100.859 euros son 100.859 euros entonces no sabemos por qué tenemos la previsión de que vamos a recibir ese dinero como participación de los tributos del estado y luego se anulan lo que realmente al final se consigue es 300 y pico mil euros parece ser yo puedo entender que a lo mejor es porque se nos vendió en aquel momento usted está con el presupuesto perdone que la molestó claro que estoy con el presupuesto con el presupuesto del 2017 lo que pasa es que a lo mejor no te lo has visto con el presupuesto del 2017 estoy con la liquidación con el estado de liquidación que si quieres te enseño dónde está ese apartado presupuesto del 2017 supuesto que si claro lo que pasa que a lo mejor la alcaldesa no ha visto que hay un estado de liquidación la alcaldesa lo ha visto todo y lo sabe todo no tenga usted la menor duda le ruego a la alcaldesa que no me interrumpa ¿qué pasa? que cuando voy a enfocar las alcaldesas su misión es cortar tiene muy poco educación la alcaldesa me está interrumpiendo en mi turno de palabra no estoy ofendiendo por favor déjeme continuar estoy en mi turno de palabra está en su turno de palabra pero yo le digo que en dónde está usted comienza otra vez que creo que usted el impuesto del año 2016 y la liquidación del año 2016 ni siquiera se ha enterado de ella no se ha enterado quiere que se lo enseñe a la alcaldesa está dentro de este tab continúe la alcaldesa se lo sabe de memoria por supuesto que voy a continuar como iba diciendo continúe cuando íbamos a ser municipio se nos vendió de que íbamos a recibir mayor parte en los tributos del Estado eso es lo que se nos dijo entonces aquí parece ser que en un principio se nos pone en el presupuesto una previsión de cuatrocientos y pico mil euros pero luego tienen que anularse derecho en una cantidad de cien mil euros a lo mejor es que se nos están inflando las intenciones y por eso luego tenemos que anularlas vendemos una cosa y luego se corrige y están dando pasa exactamente igual en los tributos de las comunidades autónomas nos encontramos con que tenemos inicialmente previsto creemos que vamos a recibir 165 mil 340 euros y luego al final aparecen también que 42 mil 623 euros desaparecen también se nos anulan derecho quisiera saber por qué ocurre una vez que hemos estado ya en el estado de liquidación del año 2016 vamos a pasar al estado de ingreso del presupuesto de 2017 porque aquí está entonces también nos llama la atención un tema y es que vemos como en este presupuesto de 2017 es decir lo que se prevé que vamos a recoger en la tasa de la basura vuelve a ser de 96 mil euros como lleva siendo el año pasado el anterior y la verdad es que como tenemos tan poco tiempo no me he podido permitir revisar años anteriores prevemos que vamos a recibir que vamos a pagar 96 mil euros de basura pero luego resulta que cuando pasa el año vemos que realmente lo que se recauda son 48 mil 902 es decir menos de la mitad derechos reconocidos es decir realmente sabemos que lo que tenemos que cobrarle a los vecinos que lo que tenemos que pagarle al consorcio en este caso son 54 mil 665 euros pero nosotros prevemos que vamos a recoger 96 mil euros como vamos a prever eso si esto no es algo que dependa del azar es decir esto se hace en base a un censo el ayuntamiento tiene un censo un censo de la basura sabe cuánta gente va a pagar aproximadamente pero una cosa puede ser que tengamos una previsión un poco mayor optimista porque luego a lo mejor hay gente que no paga pero el doble es que es el doble estamos hablando del doble una cantidad del doble es como si fuera el censo de dos pueblos también ocurre exactamente lo mismo en el tema de la previsión del tratamiento de residuos sólidos aparece previsto que vamos a tener a recibir 25 mil euros en este tema en servicios de tratamiento de residuos sólidos pero luego ni aparece como derecho reconocido ni se anula ni nada de nada yo no entiendo estos 25 mil euros porque se siguen poniendo un año otro año otro año y luego ese dinero ni entra ni sale ni se anula ni nada de nada a ver una vez que hemos terminado ya con el estado de ingreso vamos a pasar al estado de gasto del presupuesto de 2017 en este presupuesto lo primero que tenemos que anotar es que aparecen recogidos pues todos los gastos más o menos que se van a hacer pues podemos ver en cultura en deportes en reuniones en conferencias pero lo que nos llama la atención en este caso es que vemos como existe un gasto social de 8 mil euros después de que hemos estado escuchando a la alcaldesa por activa y por coactiva que tenemos un presupuesto de un millón 180 mil euros creo recordar dedicar destinar 8 mil euros en estos momentos a la gente que tiene situaciones de extrema necesidad me parece bastante penoso sé que existen también otro tipo de ayudas que vienen de diputación de emergencia social de colaboración que existen también que se hacen contra para ayudar a la contratación para todo ese tipo de cosas por supuesto que sí pero estamos hablando de que la aportación directa del ayuntamiento de Valderrubio se reduce a 8 mil euros luego eso sí vemos como en cultura y en deporte que nosotros apostamos totalmente por la cultura pero la cultura también un poco mejor definida porque la cultura no solamente pueden ser batidos fanta y cohetes la cultura a ver si se destina realmente a cultura tenemos una cantidad de 67.500 euros una suma que al lado del gasto social define bastante la línea de actuación de este ayuntamiento me gustaría saber en el tema de las reuniones conferencias y cursos exactamente qué significa esta partida porque me parece a mí que esta partida puede ser a lo mejor voy a preguntarlo no me quiero tampoco lanzar directamente pero sí lo sé de hecho de que por ejemplo el año pasado pues se pagaron con el dinero de los vecinos mil euros en un curso para que la alcaldesa por ejemplo y Miriam aprendieran a hacer discursos y hablar en público entonces es una cosa que es interesante saber si 5.000 euros van destinados a estas cosas porque estaría bien que estas cosas se las pagaran de su bolsillo a lo mejor puede haber una cosa muy específica o muy concreta que pueda ser necesaria que se haga desde aquí un curso desde aquí pero según que cosas la capacidad o tratar de que la gente tenga una mejor expresión quizás será mejor que se pague desde el bolsillo de cada uno vemos como en este presupuesto nuevamente aparecen otra vez unas cantidades muy importantes a los consorcios 140.000 15.000 y 12.510 euros entonces volvemos a repetirnos más o menos a ver qué es lo que ha pasado ahí vemos que son cantidades muy importantes que se hacen al consorcio y haremos saber para qué son porque no cubren nada más que la tasa de basura como ya hemos visto son cantidades muy importantes que queremos saber cuál es su destino tengo que detenerme también en la partida 912 23.300 esta partida es la que se llama otras indemnizaciones esta partida es la que se destina a pagar las indemnizaciones a la oposición y a las personas que cobran los plenos que cobramos los plenos entonces vemos que en esta partida en el gasto de 2016 la partida fue un total de 14.372 euros los que se gastaron ahora en un punto que vamos a estudiar posteriormente sabemos que vamos a tener los plenos más escuetos quiero decir vamos a tener menos plenos pero si van a costar más entonces así por encimilla haciendo las cuentas sabemos que vamos a poner que hayan 50 juntas de gobierno al mismo tiempo al mismo tiempo que se van a hacer menos plenos si se van a hacer más juntas de gobierno van a costar más porque se suben también el precio de las juntas de gobierno con lo cual no se cubre ni por asomo las cantidades porque si tenemos 50 juntas de gobierno por 3 personas que son las que están en esas juntas de gobierno por 150 euros que es lo que va a costar suma 22.500 euros 4 plenos que son los que vamos a tener y somos 9 personas los que las vamos a cobrar eso suma 5.400 euros lo cual da un total de 27.900 euros siempre sin contar con que haya plenos extraordinarios que ya esto va a ser algo muy habitual vamos a tener los mismos exactamente que vienen desarrollándose hasta ahora con lo cual esta cantidad va a ser superior si nos detenemos ya en la memoria de la alcaldesa que ya ella nos ha leído nos dice que afianza los presupuestos de años anteriores dice que realista yo la verdad realista no lo veo mucho entre otras cosas porque ya estamos viendo que las partidas por ejemplo en las cuales en esa memoria nos ha dicho que la financiación del ayuntamiento se ajusta a los censos tanto de tasas como de impuestos de derechos reconocidos de años anteriores vemos que no vemos que no son reales todo lo contrario es un presupuesto carente de imaginación es un presupuesto aburrido es el mismo presupuesto prácticamente que años anteriores o si en obra si tenemos bastante dinero normalmente es una de las partidas favoritas de este ayuntamiento podemos ver como nuevamente este año la partida en el tema social se queda no miento esto esto es de la liquidación hemos visto como en la partida social en la liquidación es decir en el año 2016 se llegó a devolver 7.000 euros es decir es increíble que estas cosas sucedan cuando a mi en estos días es que en estos días me acaba de ocurrir una cosa que yo me está ocurriendo cada vez más y es que se me acerca una persona y me plantea la cuestión familiar económica y difícil que tiene en su familia y entonces cuando yo veo que se está devolviendo dinero en las partidas sociales me asombro porque esta persona que se me ha acercado me iban a cortar el agua sé que se está beneficiando o que está esperando de que se le apruebe una serie de cantidades para que puedan cubrir a lo mejor estas necesidades concretas lo sé pero mientras tanto no podemos dejar a la gente que no coma que le corten la luz que no beba nada no se puede hacer eso estoy viendo que se está devolviendo dinero y eso me está pasando eso me está pasando y eso me ha pasado en estos días vamos a ver un incremento de los impuestos claro que va a haber un incremento de los impuestos en uno de los impuestos más importantes que tenemos en este ayuntamiento que es el que más aporta económicamente financieramente este ayuntamiento que sostiene una parte muy importante de los presupuestos que es el IBI pero sin embargo la bolsa de trabajo que está aprobada esa bolsa de trabajo que propuso Izquierda Unida hace ya algún tiempo está aprobada y no existe una partida no existe nada que nos diga que se va a poner en marcha entonces nos encontramos con que nuevamente se falta la verdad o se miente mejor dicho porque la alcaldesa aquí en una asamblea ciudadana se comprometió delante de una sala llena de gente a que la bolsa de trabajo ella ya la llevaba y se iba a poner en marcha nuevamente vemos como otro año más volvemos a pasar de puntillas por este tema de puntillas no se pasa directamente no se pasa también podemos leer en esta memoria como con descaro se dice que se pretenden mejorar los servicios que ya vienen siendo prestados por este ayuntamiento y ahora yo pregunto ¿cuáles son los servicios que viene prestando este ayuntamiento? ¿cuáles son? los servicios que se vienen prestando en este ayuntamiento serán los que vienen prestando en este ayuntamiento las empresas las empresas concesionarias porque aquí en el ayuntamiento salvo cambiar las bombillas y creo que mantener las calles limpias yo creo que ya se acabó todos los servicios públicos que se vienen prestando desde aquí desde el ayuntamiento es increíble como aparece en la memoria el tema de las pistas polideportivas en el pleno pasado yo hice referencia al tema de las pistas polideportivas porque vi en una de las resoluciones en una de las facturas que se nos envía de la documentación que se nos envía para los plenos de todo lo que sucede en lo que no estamos presentes que cada vez va a ser más se nos envía algún tema de pistas polideportivas yo intento que la alcaldesa nos explique cuál ha sido la actuación por un error mío en la numeración me dice que ya me lo diré otro día le pido que me diga por lo menos cuál es la actuación porque el pueblo es muy chico y actuaciones pues más o menos sabemos lo que hay se le pregunta directamente a la concejala que lleva el tema que está siempre en contacto con el colegio y al concejal y no tengo respuesta porque no es más me dice que hay un montón de actuaciones en las pistas polideportivas y que no me las puede decir porque han sido muchas y no lo sabe y para centrar y concretar mejor cuando te le traigan la numeración de la resolución me la explicará entonces aquí estoy viendo de que realmente no ha habido ninguna actuación en esas pistas polideportivas del colegio no ha habido no ha habido parece que es que se van a hacer más adelante cuando haya subvenciones porque antes no había subvenciones parece ser parece ser que es eso yo sí sé que había una actuación en las pistas polideportivas del colegio yo sí sé que se han quitado las canastas de baloncesto porque esas canastas de baloncesto no están homologadas esas canastas no estaban homologadas y si no estaban homologadas esas canastas quiere decir que esas canastas llevan muchísimos años en donde por lo menos hemos tenido la suerte de que no haya pasado nada pero esas canastas tienen que estar ancladas al suelo como tienen que estar homologadas realmente y ahora deprisa y corriendo se cogió se quitaron creo que están colocadas en otro sitio de mala manera que creo que sería conveniente que mientras se ponen o no se ponen sería conveniente quitarlas quitarlas del medio porque lo que no queremos es que haya ningún tipo de problema que no haya ningún accidente ni nada la alcaldesa se ríe la seguridad de los vecinos y vecinas parece que tampoco le importa a la alcaldesa han sido suprimidos los puestos de policía local bueno eso es un tema que habría que estudiarlo detenidamente ella ha tomado esa decisión pues esperemos que sea acertada también se aprobó el pleno pasado una moción que presentó el grupo de Izquierda Unida que era referente a una tasa que Izquierda Unida quiso que se le pusiera a los cajeros automáticos a las cajas que tienen los cajeros automáticos en la vía pública porque Izquierda Unida quiere que no se grave únicamente a los vecinos y vecinas que siempre somos los últimos y siempre los únicos perjudicados es necesario de que las cosas empiecen a cambiar de que la gente que tiene el dinero que en este caso son los banqueros son los cajeros no sean los que siempre se salgan con la mejor partida económicamente salen muy bien ellos hacen uso de la vía pública y no hay ningún problema aquí nadie es chista aquí nadie se le ocurre siquiera pensar en ponerle una taza ahora eso sí al pobrecito mío que viene los miércoles a buscarse la vida tres o cuatro horas tiene su taza perfecto menos más que por lo menos ha sido probado lo primero que se me dijo es que vaya que se vayan por tu culpa porque es que lo habéis propuesto vaya que se vayan yo creo que cuando se suba aquí un impuesto una taza la alcaldesa no piensa en que los vecinos nos vayamos ahí está averíguatela pues exactamente lo mismo con los cajeros con los bancos y con todas estas personas que son los que tienen el poder económico en sus manos no existe ninguna partida en el tema de los impuestos no aparece reflejado de que se vaya a poner en marcha no lo veo parece que a lo mejor no lo ponemos en marcha es algo que Izquierda Unida siempre ha venido denunciando que es las privatizaciones por supuesto que en este presupuesto vemos nuevamente como todos los servicios públicos están privatizados y esto por el módico precio de 15.000 euros creo que era no lo he anotado yo creo que más o menos de cabeza me lo sabía que eran 15.000 euros que es lo que se recauda es decir estamos dándole unas instalaciones montándolas casi la empresa a empresas que vienen y se benefician en donde la calidad por mucho que se nos quiera vender desde el equipo de gobierno la calidad no es la misma porque a lo mejor bueno puede que a lo mejor me convenza porque a lo mejor yo no sé cuál es la opinión que tiene la alcaldesa con el tema de las privatizaciones por ejemplo por poner un ejemplo el tema de los dos hospitales el tema de la sanidad en donde lo que se está haciendo en Granada con el tema de la sanidad es intentando precarizarla para que al final vamos ahí abreviando privatizada abreviamos parece que no nos interesa el tema de la sanidad abreviamos porque estamos con el presupuesto de Valderrubio no tenemos prisa y vamos ahí abreviando porque si no la señora concejala se va a cansar demasiado yo vengo y tengo toda la tarde yo le digo a usted que yo no tengo prisa nunca nunca solo que usted está haciendo un revuelto tenemos el presupuesto de este ayuntamiento usted ahora usted ahora me deja a mí hablar estoy en mi turno de palabra se lo he quitado ah me lo ha quitado estamos revolviendo un jaleo de cosas del presupuesto del presupuesto del presupuesto del 2017 del PTS bueno de los bancos bueno la verdad es que es lamentable lamentable y eso sabe usted por qué pasa por una sencilla razón porque no ha visto usted ni los presupuestos ni se los ha estudiado y los ha revuelto todos todos pues la verdad es que lo ha hecho un churro un churro tiene la palabra la señora concejala tengo parte muy importante del presupuesto pendiente usted va a terminar usted va a terminar muy rápida ya usted ya lleva en el uso de la palabra un tiempo un tiempo que estamos escuchando cada barbaridad yo sé que el grupo de la oposición tanto de Izquierda Unida como de Ciudadanos los presupuestos que presenta este equipo de gobierno no le van no le van a parecer bien pero ni ahora ni mañana ni nunca y usted ha dicho muy tranquilamente que efectivamente hay muchas inversiones en obras pues claro es que este equipo se presenta con un programa electoral a que al final va a cumplir en obras y en todos los servicios y en todo lo que puso en su programa electoral usted no le puede gustar de ninguna de las maneras porque es que no es su programa su programa iba en un folio sin definir qué era lo que usted iba a hacer en este pueblo por lo tanto estamos en los presupuestos del 2017 en el que yo le digo que vaya terminando porque si no le quitaré la palabra usted no va en el presupuesto del 2017 de este pueblo de 2.000 habitantes a meter tanta belborrea porque al final los que la escuchen es que ni siquiera se van a enterar todas las partidas que ha dicho y que ha hecho y que se ha inventado después de tanta belborrea es que de verdad que no lo vamos a entender ni nosotros ni los que la están escuchando por lo tanto usted si quiere abreviar en el presupuesto del 2017 tendrá la palabra si no se la quitaré y pasaré la palabra a la concejala del Partido Socialista Bueno pues entonces voy a intentarlo nuevamente a ver si me deja terminar con toda mi exposición que el presupuesto lo merece el presupuesto lo merece y lo que pasa que la señora alcaldesa la indigna que hayamos estudiado que hayamos estudiado detenidamente el presupuesto bueno por no largarme más quiero hacer referencia en este caso también a que en el pleno pasado metimos un tema por registro en donde hacíamos una petición en donde no se nos contestó y no se nos tuvo nada entonces en esa petición que todavía no hay noticias de nadie de nadie de que hicimos esa petición no vemos nada reflejado en el presupuesto le dijimos que por qué no se hacía una ampliación en el colegio de infantil en donde la parte de atrás que tiene un tejadillo pues que se cogiera y allí se hiciera unos despachos para los maestros no aparece nada en el presupuesto no se nos ha contestado nada ni por escrito ni verbalmente entonces queremos preguntarle aquí hacer esa propuesta extenderla a ese presupuesto porque parece ser que los maestros no querían que ese baño que está inutilizado de los niños de infantil se se pusiera en marcha porque lo usan de despachos ellos pues por eso mismo lo que hacemos es que pedimos que la parte de atrás se haga un despacho para los maestros y a los niños se les ponga en marcha ese baño que les está faltando en donde 52 niños usan un solo baño también le pedimos que hubiera una limpieza extra en los patios del colegio le dijimos que eso sería algo bastante bueno porque al mismo tiempo de que hay gente en el PFA hay gente también que se contrata en otro tipo con otro tipo de planes entonces entendemos que el personal que hay siempre es corto para los colegios y para tanta limpieza así que le propusimos a la alcaldesa también que por qué no se hacía semanalmente por lo menos con personal que se contratara de otro tipo de planes o de otro tipo de cosas que se hicieran semanalmente limpieza en las partes externas del colegio no exteriores queremos decir propusimos también que por qué en el cementerio no se hacían unos cuartos de baño para el uso de los vecinos porque allí en el cementerio pues sí está bien acondicionado tenemos el sanatorio pequeño a lo mejor mal distribuido pero bueno sería bueno que se hicieran unos baños en el cementerio es una propuesta que hicimos que tampoco obtuvimos respuesta también le dijimos lo del tema de que viniera la persona del cementerio aquí unos días a la semana o cada 15 días para que la gente no tuviera que desplazarse hasta allí tampoco hemos tenido respuesta dijo que estaba buscando por ahí algo para colocar a esta persona pero que aquí se le había quedado chifo quiero ya decir como última cosa como porque quiero hacer una pregunta a ver si se me sabe responder porque aquí en este presupuesto que no me he estudiado quiero preguntar si parece ser que no se ha tenido que hacer que se ha tenido que suprimir el informe de intervención antes del 31 de cada año con respecto al tema del equilibrio presupuestario esto si quiero preguntarlo a la secretaria porque parece ser que realmente el informe ese que había que hacer si no se cumplía la regla de gasto parece ser que se ha anulado le pido a la secretaria que haga el favor de aclararme esta duda es que parece que este último párrafo en el informe de intervención no lo tengo muy claro no lo tengo